Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy miércoles 23 de agosto del año 2023, miércoles 20 del tiempo ordinario. Color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro de jueces, capítulo 9, versículos del 6 al 15. Se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet-Mil-Ló y proclamaron rey a Abimelec, junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garisim, y desde ahí levantó la voz y clamó, Escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscar un rey, le dijeron al olivo, Sé nuestro rey. Pero el olivo le respondió, Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera, Ven a ser nuestro rey. La higuera le respondió, Voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles. Le dijeron luego los árboles a la vid, Ven a ser nuestro rey. La vid le respondió, Voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza, Ven a ser nuestro rey. La zarza le respondió, Si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, Que brote fuego de la zarza Y devore a los cedros del Líbano. ¿Qué estamos encontrando en esta lectura? Aquí, Garisim, En ese monte donde se escucha la palabra, Le dice el hermano, Cuenta esta historia. Esta historia donde Es una especie de parábola como las que contaba Jesús. En donde vemos que los árboles que dan riqueza a los hombres, Son los árboles que se niegan. Sin embargo, aquel, aquella arbusto, Aquella planta, Que no tiene mucho que dar, O que no tiene nada que dar, Y que decide ser el rey de los árboles, Termina con esa presunción. Si de veras quieren hacerme su rey, Vengan a descansar bajo mi sombra. Una obligación. Y luego continúa, Si no es así, Que brote fuego de la zarza Y devore los cedros del Líbano. Si nadie quiere ir a descansar ahí, Si nadie ve la necesidad de ir, Entonces serán eliminados. Los cedros del Líbano, De alguna manera, Representa la grandeza y la riqueza Del pueblo de Israel. Y en esta parábola, Vemos que el rey que acaban de, De nombrar. Es un rey que los va a llevar a la perdición. Es un rey que no les va a dar, Ni las riquezas de la vid, Ni de la higuera, Ni tampoco del olivo. No les va a llevar lo bueno que esos árboles, O que esos personajes simbolizados en esos árboles, Son capaces de llevarlo, Sino que, Al no hacer lo que ese árbol, La zarza, Lo que ese nuevo rey les está pidiendo, Van a ser ejecutados. Hermanos, Hay que tener cuidado con nuestras elecciones. Hay que tener cuidado con lo que elegimos. Porque no vaya a ser que, Por no querer tomar lo bueno, Por no esforzarnos por lo bueno, Terminamos escogiendo algo que va a terminar destruyéndonos. Eso es lo que podemos encontrar en esta lectura. El pueblo decide tomar a alguien, Que no es correcto para ellos, Y que al final del día, Va a terminar destruyéndolos. Del evangelio lo tomamos del evangelista Mateo. Capítulo 20, versículos del 1 al 16. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos. Es semejante a un propietario, Que al amanecer, Salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, Los mandó a su viña. Salió otra vez al mediodía, Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, El dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y páguenle su jornal, Comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó el turno a los primeros, Creyeron que recibirían más, Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, Comenzaron a reclamarle al propietario, Diciéndole, Esos que llegaron al último, Solo trabajaron una hora, Y sin embargo, Les pagan lo mismo que nosotros, Que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, Yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O voy a tenerme rencor porque yo soy bueno? No importa en qué momento iniciemos nuestra labor de evangelio, Nuestra labor de catequesis, Nuestra labor de enseñanza para con el hermano. No importa la hora ni el momento. Si estamos en el ocaso de nuestras vidas, O en el ocaso de la vida de grupo, O de lo que sea, El Señor recompensa la acción de evangelización. Porque el que lleva la palabra de él, El que lleva su palabra al hermano, Recibe recompensa. No importa el tiempo que lo haya hecho siempre y cuando haya trabajado en pro del reino. Hay unos que pasan toda la vida luchando con vicisitudes, Con el calor del día, El frío de la noche, Con las contrariedades de siembra, De la cizaña, De lluvias, De sequías, De todo. Y al final reciben el pago. Pero hay quien llega después de que ya todo, Se barbechó, Se cosechó, Se levantó, Y ya no más para levantar la semilla y llevarla. Y a ese le pagan lo mismo que el primer jornal. Aquel que luchó contra todo, Para que esa semilla estuviera lista para llevarla al granero. Hermanos, no desfallezcamos. Ni porque somos de los primeros en llegar y estamos en el rayo del sol, Ni tampoco porque lleguemos al final del día Y seamos igualmente recompensados que aquellos que llegaron primero. Estamos aquí para trabajar en pro del hermano, En pro del reino de Dios, En pro de lo que Jesús vino a anunciarnos, Que es cómo llegar a la vida eterna, Cómo alcanzar ese espacio, Allá, Donde el Padre nos tiene prometido, Una tierra, Una tierra que emana leche y miel. Hermanos, Dios los bendiga.